¡Qué maravilla esto de poder encontrar un grupo de mujeres que se solidarizan en estos momentos donde hace mucho frío, Mabel! Y esta es la esencia, el lema de nuestro taller. Este es nuestro décimo año de trabajo. O sea, hemos pasado muchos inviernos y siempre pensando en el más necesitado. Sofía, es una alegría para ustedes juntarse en esta acción solidaria. Seguro, la verdad que es una alegría, una satisfacción el saber que nosotros si tenemos frío, pensar cómo serán los chicos que están en las escuelas rurales y que ahí no tienen nada y poder hacer algo pensando solo en la alegría y poder abrigarlos. Y bueno, poder un poquitito, lo más que se puede, paliar esa situación. Colaboramos con escuelas del interior. Nosotras pertenecemos a la comunidad Beit Israel. Este es un templo donde se reúnen varias disciplinas. Nosotras hacemos el tejido solidario. Somos este año, por suerte, más de 20 señoras voluntarias solidarias que día a día se van sumando para hacer este trabajo por el prójimo que no conocemos. Y nuestro lema del taller es, demos una mano, tejamos con las dos. Para tender una mano, en este taller se necesitan dos. Las herramientas que utilizan son muy sencillas. Agujas, lana, que estas mujeres solidarias utilizan justamente, ¿no? Para todos aquellos que hoy necesitan un abrigo. Me decían las chicas, ella es una bobe. Sí, hoy cumplo 89 años. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Bueno, y festejando su cumpleaños en un taller de estas características. Sí, sí. Yo hago, no hago mucho. Porque vengo también a un grupo de gente mayor, acá también, martes y jueves. Hago teatro, también estoy en el coro. Y hacemos diversas cosas. Así que mucho tiempo no tengo, pero trato siempre de hacer algo. Hoy no traje nada porque me falta un chiquitito así para terminar un gorro y no pude arruinarlo. Ustedes esto inclusive lo mandan al interior del país, aquí en Buenos Aires. O sea, van recorriendo la República Argentina con estos tejidos. Nosotras no llegamos personalmente a esos destinos, pero siempre tenemos otros eslabones solidarios. Madrinas de escuelas, nos juntamos con APAER, que es una organización de nombre y de responsabilidad. En primera instancia trabajamos para nuestra comunidad, para la comunidad judía, que en el 2000 estaba muy, muy mal económicamente y no tenían abrigo. Ahí fue donde dimos nuestro primer apoyo a roperos comunicatarios, a escuelas, a sinagogas. Y después se amplió nuestra tarea porque cada vez fueron más las manos solidarias. Y así fue como empezamos a colaborar con la casa de Esteban Maradona, que trae a gente de Formosa para hacerse tratamientos médicos, al Hospital de Niños, al Hospital Materno Infantil del Tigre. O sea, son diversos los lugares, siempre dentro de las posibilidades que tenemos de la cantidad de prendas que tenemos para donar. Me decís que a vos te gustan hacer cosas para chiquitos. Sí, exacto. Esto que está ahí, que estamos viendo, esto todo lo tejiste vos. Sí, sí, me gusta mucho. Y yo estoy acá hace nueve años por culpa de Mabel. La conocí en un paseo que tuvimos y me habló y vine y ya no me pude ir más. ¿Te enganchaste con la solidaridad? Me enganché con la solidaridad. Y me hace bien, porque soy una persona grande, jubilada. Entonces el tiempo que tengo lo dedico a eso y sé que hago un bien para los demás. La imagen de los chicos ahí en medio del campo, que tienen que llegar a la escuela a lomo de burro, como quien dice. Y bueno, entonces eso es lo que a nosotros nos motiva más todavía para hacer todos estos trabajos. Siento que la esencia de las personas que trabajan con solidaridad son especiales y se aunan con ese tipo de gente que tiene la misma piel. Las mismas necesidades de dar al otro, las mismas ganas de decir, bueno, me hago un pulver menos para mí, pero hago para los chicos que necesitan. Por eso es nuestra pluralidad. Por eso damos en cualquier ámbito que nos necesiten. O sea, cuando nos llaman del hospital de niños que necesitan o de alguna maternidad, y bueno, damos lo que podemos, ¿no? A mí me gusta cooperar, porque yo veo con todas las señoras, que no sé si serán de mi edad, pero más o menos, y también traen cosas hermosas. Yo a veces miro las cosas que traen, me parece mentira. Todo hecho con mucho amor. Hecho con mucho amor, eso. Mabel, ustedes están necesitando materia prima. Y sí, la verdad que tenemos muchas manos solidarias y lo que nos falta es la materia prima, que nosotras a veces hasta con pequeños bollitos hacemos gorros, hacemos mantillas para bebés o los pullovers con restos de lana. Solo nosotras sabemos que usamos los restos, porque las manos maravillosas de las colaboradoras, las tejedoras, hacen que cada prenda, que cada cosa parezca nueva. Porque está hecho con tanto amor, tanto esmero y tanta dedicación, que solo nosotras sabemos. Pero la materia prima es indispensable. Así que si a alguno le sobra desde un pequeño bollito tirado en el fondo de un placar o alguna empresa o una hilandería que tenga conos discontinuos o material fallado, cualquier tipo de contribución para nosotras es invalorable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!